¡Ay, buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si han perdido un nuevo vídeo más aquí en el canal de Raymusix, espero a ti que a este tío se la voy a pegar, tío. Espero a ti que a este tío se la voy a pegar. Darme un segundo que tengo que moverme un spawn. Mira, aquí, literalmente, ese tío está muerto. Vamos, un segundito. Va, pues lo voy a matar porque llevo empuñadura angular, creo yo, tío. Pues toma. El tío se ha quedado ahí campeando y literalmente me ha dejado la kill bastante free. Vale, me gusta Bueno, pues estamos en el mapa de Oregón, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer. Jugando un poquito con Jim. Jugamos allá. Tengo aquí trampa de la... Ok. Y tengo un tío aquí. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, ¿vale? La flash. Vale. A ver. ¿Puedes? Bueno, increíble. ¡No! Tenía uno en futbolín. Lo mataba, tío. Lo mataba, tío. F, tenía un tío en futbolín. Este tío cortándome. Ay, la madre que me parió, tú. Increíble. Tenía un tío en futbolín. Me lo cargaba, tío. Le iba a russear porque yo me la puto suda. El de Atikon me da absolutamente igual. Me cargo al de futbolín. Me cubro y literalmente ganamos la ronda. Pero, bueno, pues se ha complicado, amigos. Es lo que tiene este tipo de jugadas, ¿no? Bueno, gente, pues nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como digo, estamos en una partida del mapa de Oregón. Espero que os mole muchísimo el vídeo. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Y, gente, justo estoy grabando esto el mismo día que me he ido a ver la película Avatar 2. La verdad. Y yo creo que es porque iba con unas expectativas muy altas en el sentido de que todo el mundo cercano mío le gustaba. Todo el mundo que había ido a ver la película le había molado. Le había flipado. Le pareció una absoluta barbaridad. Por eso decidimos verla en 3D. Que esto también es, obviamente, algo que suma. Y que, bueno, pues he hecho caso a vídeos que he visto. He hecho caso, pues, a opiniones de colegas míos y demás. De verla en 3D. La hemos ido a ver en 3D. Y tengo que decir que la película, obviamente, se ve espectacular. Y más en 3D. Me parece una absoluta barbaridad. Pero se me ha hecho muy pesada que dure más de 3 horas. La verdad. Si me ha... No sé. Yo he sentido la película un rollazo que flipas. La verdad. También era complicado. Es que también sí que es cierto que yo pensé muchas veces en cómo iban a afrontar esta segunda parte. ¿Cómo iban a seguir? Obviamente, dependiendo de la primera parte de la primera película. ¿Cómo iban a seguir para sacar una segunda? ¿Qué iban a hacer? ¿No? Y, bro. ¿Qué crees? A mí no me ha gustado, la verdad, lo que es la historia. La base, obviamente, estéticamente, visualmente, me parece una barbaridad. Es una locura. Y más en 3D, repito. Pero lo que es la historia no me ha gustado para nada. La verdad. Se me ha hecho muy pesada. Se me ha hecho muy pesada. Literalmente, lo único... Me han gustado poquitas cosas. La verdad. Tres horas. Me han gustado tres horas y algo. Tres horas y media. Vamos a poner creo que dura tres horas y cuarto. O dieciocho minutos, creo. Me han gustado una hora de película. Una hora y media. Que pequeños momentos a lo largo, principio, medio y final de la película. Pequeños momentos de cada uno. Y ya está. Eso es lo que te quiero decir. Porque al final, lo que es la argumentación no me ha terminado de convencer. Creo que, la verdad, han ido a sacar pasta. De hecho, creo que han anunciado ya o se habla de una... Bueno, se habla de una tercera parte. Entonces, bueno, no sé. La verdad, creo que lo que busca ya la gente de Avatar, la gente que ha hecho Avatar, pues bueno, es sacar pasta, obviamente, de lo que fue la primera, que me parece una barbaridad. Como la primera, yo creo que no va a haber ni una sola película. Muchos de los otros me dicen, Pablo, si es que pasa con todas. Ya, bueno. A ver, es depende, ¿no? Es depende de cómo lo quieras orientar tú, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, la verdad. A mí no me ha parecido nada del otro mundo. Sinceramente, obviamente me quedo con la primera. Pero bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, le ha gustado, ¿no? Cosa que entiendo. Entiendo porque la película, repito, se ve espectacular. Y me parece una barbaridad, quiero decir. Y más en 3D, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver si puedo tomar la zona de Freezer, amigos. Vale, se ha bajado de esto. Vale. Ok. Estás recarando. Increíble. Can you throw? Estamos low. Vamos a posicionar principal, ¿vale? Tengo un tío aquí conmigo. Ah, no. Es la no más. Vale, pues vamos a tomar principal. Vale, vale. Vale, voy a ir por Freezer. Vale, porque eso, como estaba con Castle, no me ha molado como estaba, la verdad. ¿Podemos entrar aquí? Uh, no ha abierto la evanada, tú. Esto. Bueno, blanco. Bueno. Último lo tenemos en conector. Conector de las 9T. Para. Eh, sí señor, qué buena rueda, me gusta. Así que eso, sin más. Simplemente quería hacer mi comentario, mi opinión. Obviamente habrá mucha gente que le guste, por supuesto. Eh, y lo entiendo. De verdad que lo entiendo, ¿no? Pero bueno. Tío, pues fíjate, por ejemplo. Eh, una película. Eh, que me ha molado mucho siempre, pero yo creo que es porque al final, es que también Avatar la vi desde muy pequeño. Yo Avatar uno fácilmente lo habré visto tres veces, cuatro veces, la verdad. Eh, pero por ejemplo, una película que también ha ido en picado para abajo, en cada película que han ido sacando, eh, y demás, ha sido Transformer, tío. A mí, siempre, desde muy pequeño, yo desde muy, muy, muy pequeño empecé a ver Transformer, la primera película. Y a mi padre también, como le mola mucho ese, ese tipo de, ese rollo, ¿no? De películas. La verdad que todas las películas de Transformer me encantan, obviamente la primera es la mejor. Pero bueno, me ha dicho mi padre que, que van, se está hablando de una, de una nueva de Transformer, tío. Bueno, y le he dicho, oye, pues esa tengo que verla, tengo que verla porque yo me pensaba que no iban a sacar más, aparte de la última, por el hecho de que esa película ha ido en picado. Literalmente cada nueva película que han ido sacando peor números han ido teniendo, creo yo, vaya. O por lo menos lo veía, pues, cuando salía la, la película, pues, Opiniones y demás. Pero, pero sé que es cierto que eso, la verdad que Transformer es la única película, es la única saga, por así decirlo, que, que aunque sea el mismo estilo siempre, siempre me ha gustado. No sé por qué me pasa con, con solo Transformer, ¿sabes? Pero, pero es eso, tío, no sé, es que me mola mucho ese, ese tipo de rollo, ¿no? Puede ser que es porque le tenga cariño y obviamente, pues, yo que sé, este muy pequeño fue de las primeras películas que os digo completamente en serio que vi. Pero, pero no sé, tío, la verdad, me parece una putísima locura esa de Transformer, tío. Han puesto unos escudos, hay un tío aquí a la derecha. Pues tenemos un tío pegado a la puerta, a ver si pide aquí. A ese tío lo mato, bro. Vale, tranquilo. Eso es, vamos a ver. ¡Au! Vale. A ver, la cosa que no tiene en C4. Si me tiran en C4 estoy mordo, porque estoy en una puse más típica de mi puta madre, ¿no? Uh, han chapado esto. It's clear. Can you destroy it? Eh, this. Vale, molaría que, ah, bueno, si es que flores a saca encima, ¿no? Vale. Bueno, tenemos un tiempo así, a ver, podemos pusear esto, ¿vale? Vale, vamos, vamos. ¡Vamos! Se va a ir ahí, yo creo. Vale, vamos a aguantar. Está bien, se va a girar ahora, lo voy a aguantar. Vale, de veras. Eso es. Vale. Vamos a aguantar, por si sale, pues yo que sé, se puede comer la clevor, ¿sabes? Si hay un poquito de suerte. Uh, ¿what? Conector and Freezer. Eh, ¿qué cojones, tío? Me saqué a la izquierda, como me había disparado. ¿Qué cojones, tío? Bueno, he mostrado la lea a esta ronda, la verdad. Es que estaba convencido de que podía matar al de Freezer, girarme y matar al de Conector, ¿no? Pero bueno, eh, no sabía que literalmente el de Freezer estaba a la izquierda, la verdad. Pero bueno, bastante, no pasa nada. También, también os digo, se ha abierto completamente y la AS no ha hecho absolutamente nada, pero bueno. Vale, pues vamos allá, amigos. Vamos a reforzar esto de aquí, ¿vale? Porque la derecha, pues obviamente, pues la gran mayoría de veces se tiene sin reforzar cuando puse en la ventana o lo que sea. Vamos a abrir esto de aquí. Perfecto. Y nos vamos a quedar por abajo, la verdad. Vamos a ver si hay drogues por aquí, ¿eh? Vale, tenemos drogues aquí. Tenemos un drogues aquí. Maravilloso. Tenemos dos drogues por arriba. Tenemos otro por aquí. Maravilloso. Vale, tenemos más drogues por aquí. Tiene que haber más drogues por aquí. ¿No hay drogues por aquí? Vale. Vale, pues bueno, pues por el punto no hay más drones. Ok. Bueno, pues algo nos quitamos. La verdad. No está mal. Bueno, nos aseguramos que no hay nada por punto. Oye, nos podríamos quedar por principal a lo mejor, ¿no? Un poco. Vale. Vamos a quedarnos a ver si podemos llevarnos un áquil rápido por aquí. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar aquí. Vamos a aguantar, amigo. Puto, hay un tío aquí, ¿no? Vamos a aguantar. Malo. Vamos a aguantar. Obvio. What the fuck? Hola Vamos a aguantar, ¿vale? Esta gente me va a pushear a mí Ahí viene A ver Es increíble, chavales Ahora se me baja Es que no me van a venir a buscar Malo Es que yo en marcha Buscando los positivos Malo Solo faltan 15 segundos Aguanta ¡Todo trofi, todo trofi! ¡Jajaja! ¡Qué bueno! O sea, qué randomada es la onda, ¿no? Gente que... Hostia puta, tío Podría haberme los cargado absolutamente a todos Pero por el miedo de que tuviese una persona por abajo Por el miedo de que ya me estuviesen campeando la zona que había abierto En ningún momento ha pasado nada de lo que me prevenía, la verdad Increíble, os lo prometo Bueno, vamos a jugar con un personaje que, de verdad, no quiera estar tanto con la habilidad Quiero un poco más gozarme lo que es el arma La verdad, vamos a pillarnos un roux Que aparte estamos en la bandería Bueno, en la bandería Eh... Tío, vamos a pillarnos una solis ¿Por qué no? Ahora, aunque no creo que vayan a... Eh, tipo, no creo que... Que vayan a ir a buscarme Pero sí que es cierto que podríamos hacer algo Y es... Eh... Tener en cuenta un poco la zona de Torre Grande, ¿no? Porque podría abrir la trampilla De arriba del todo Quedarme en ático Y poder hacer ahí cosas, ¿no? Pero, eh... No me termina de convencer eso, tío La verdad A ver, yo al final lo que quiero Es cargarme drones Así que es lo que vamos a hacer ¿Vale? ¿Se ha metido el drone aquí? ¿Me lo estás diciendo en serio? Hostias Menos mal que no se te rato Vale, tenemos un drone ahí Vale, vamos a... Vamos a irnos para Torre Grande Me quiero asegurar que no hay drones por aquí, ¿eh? Perfecto Ok, no hay drones por aquí, me gusta Vale, tenemos un drone por abajo Ok Oye, si hacemos spawnpick, ¿qué, tío? Si hacemos spawnpick aquí Vamos a montar aquí, tú A ver si huela A ver si huela un poco, tú Vale Pues parece ser que no Tenemos gente conmigo Vale, aguanta, amigo Han calentado la Valkiria, tú Ah, que está solo la Valkiria, punto Ok Y esto está reforzado Increíble Vale Pues ya te va por culo A ver si te va por culo A ver si te va por culo A ver si te va por culo Vale, te la de tú Vale Vale Por lo menos Vamos a conseguir las caray Una aquí, ¿no? Bastante fresh Es que no sé qué hacer, la verdad Vale Cuenta y cuatro No se lo he cargado ¿Qué cojones? Tío, vamos a rotar Son tres, hermano Vamos a rotar y ya está Quiero decir No sé, ¿sabes? Esta peña Nos metemos en punto y ya está ¿Sabes? Tipo, son tres Quiero decir Lo tenemos bastante fácil Yo creo Yo creo que esa gente Los tres van a estar ahí No se van a mover Aparte, creo que no pueden abrir Porque está todo muteado Literalmente Así que Dispulsion Y señor ¿Por qué esto? Que la puta se... ¿Qué cojones? Vale Vamos a aguantar Es increíble Justo cuando he quitado la puta Mira, tío Me ha pusido la puta ahí Es increíble El timing de mierda Que tengo, tío Es increíble, tío Menos mal que se lo ha hecho Coño Es increíble El timing de mierda Que tengo, tío Pues, tipo ¿Habéis visto eso, tío? Quito la puta Mira de la puerta Y me sale el tío, tío ¿En serio me lo estás diciendo, coño? ¿Qué puta mala suerte de mierda, tío? Joder, macho De verdad Y lo peor de todo Es que soy tan malo Que me mata la as Me dices Bueno, tío Has tenido mala suerte Y eres un puto desgraciado Vale, no la has matado Bueno, por lo menos Te cargas al otro Bueno, pero es que Le picó al otro Y me mata Joder, tío Me he quedado con la puta gana Increíble, tío Bueno, a ver Vamos a cocinar Me gusta mucho este punto La verdad Vamos a pillarnos un rook Vamos a tranquilizarnos Vamos a calmarnos Y vamos allá Vale, gente Vamos allá Vamos allá Vamos a reforzar este último refuerzo Vale Y nos quedamos por aquí Vamos al lío Quiero jugar por la parte de baño Y por ahí esta portita A ver si puedo hacer algo Y ya está, la verdad Ojo Tenemos ya gente por aquí Vamos a aguantar aquí A ver si se me lo puedo calar A ver si me piquea Me vamos a piquear No me voy a piquear Abre la puta ventana Y se va, tú Están tomando arriba Están tomando arriba Lo están haciendo, eh Sí, están tomando arriba No lo están haciendo mal La verdad Cuando está en la pared Be careful En la pequeña torre Vale, me voy El tío sabe que estoy ahí Vas a chilear Y está Es en la pared A ver si me lo piquea El puto pulso Tío sabe que estoy aquí también Sí, ahí está En la escalera No creo que se acerque O por lo menos Tardará mucho en acercarse Ojo que vayan a pushear Para atrás Están droneando Vale Puede ser que pusheen Por atrás también, ¿no? Me voy a apuntar Por atrás Por si acaso El back este No va a pushear No me lo puedo creer De verdad Pablo, tío Lo de tu timing Tío Está siendo Increíble De puto me laero Jefe La madre que me parió Hostia, puto Vamos a aguantar Bueno, lo de mi terminista Partido está siendo increíble ¿Eh? ¿Cómo se habla? Sin comentario mejor ¿No? Esto es que está abierto Entonces, ¿dónde coño Ha matado la finca antes, tío? ¿Cómo la finca antes Ha matado al tío? No lo entiendo, tío Bueno, tenemos de Fusier detrás ¿Eh? En torre pequeña No sé dónde estará el último La verdad Puede ser que esté Por la zona de mitin A lo mejor O esperando por torre grande A que le piquemos o algo A ver, si muere el smoke Ya sabemos dónde está, obviamente Pero, tío Me resulta bastante raro No sé, ¿sabes? Es que a lo mejor Está en torre pequeña, tío Están las escaleras O algo de torre pequeña Puede ser, tío Es que sería más lógico ¿Sabes? Ah, mira Bueno, pues GG, amigos Nada Espero que os haya gustado Ese vídeo Una partida Donde hemos tenido Un temen de mierda La verdad Pero bueno Me ha gustado Me ha gustado, la verdad Me ha gustado, me ha gustado Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya molado muchísimo La partida Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Adiós, adiós